Ginoteca, ceremonia de graduación de unos 150 oficiales de las filas de la Policía Nacional. Esto es de Matagalpa, Estelí y Ginoteca. Paco Rivera nos informa. En Ginoteca se promocionaron 150 policías nuevos en categoría profesional. Esto fue de esforzarse como policía voluntaria durante mucho tiempo atrás. Pero fue una sede que se realizó en Ginoteca durante 10 semanas de entrenamiento físico y teórico. En nuestra delegación policial estamos clausurando el segundo curso básico de policía voluntario 2016. Hemos graduado un total de 130 compañeros que pasarán a formar parte de las delegaciones policiales en las policías de Ginoteca, Matagalpa y Estelí. Al inicio se inscribieron 300 policías voluntarios, todos provenientes de los departamentos de Estelí, Ginoteca y Matagalpa. Pero al final solo clasificaron 150, entre ellos 10 mujeres. Por vocación de servicio, porque me gusta, porque es la carrera que siempre he soñado estudiar. Y porque me gusta socializar con la comunidad. Es un grupo que ha brindado su servicio a la comunidad por mucho tiempo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y lo que hemos hecho solamente es reconocerle el derecho que tienen a ser oficiales de la Policía Nacional y seguir asumiendo los compromisos que tenemos para con la comunidad. Estos policías reforzarán las delegaciones de Estelí, Matagalpa y Ginoteca. Con su chica integrado ya se identifica sobre las demás personas, quienes argumentan que es un gran sueño pertenecer a esta institución. En Ginoteca, para Acción 10, Paco Espino.